Tenemos un equipo, mitad de los titulares van a ser nuevos, tenemos un técnico nuevo Yo creo que hay que cambiar un switch, hay que empezar de esa manera Nosotros también tenemos que hacer un cambio y... Nosotros, la prensa, los fanáticos, las cosas, si queremos ver un cambio Y lo dijo Juan Cruz Real, esto es un aporte de todos los frentes Yo creo que los mejores técnicos, y a veces son apoyados por los psicólogos Porque yo estaba leyendo... Hay un psicólogo más en el junio, no sé si se... Yo sé, yo sé, lo hablamos ayer Finalmente oyeron nuestras oraciones Sí, Guti lo dijo ayer, creo, Orocha, no recuerdo Bueno, Guti Yo creo que... Yo estaba leyendo un artículo esta mañana que estaba hablando de los grupos tóxicos Que a veces se forman en los equipos de fútbol Los portugueses con los portugueses Los españoles con los españoles Los ingleses con los... Los ingleses del norte con los ingleses... Y los del sur con los del sur O sea, en los equipos de fútbol europeos Como en todos los equipos de fútbol Ciertos jugadores crean sus... ¿Cómo sería la palabra en español? Sus clics, creo que es la palabra francesa Grupos Sus grupos, sus círculos Dentro del equipo Claro Y cuando los momentos están difíciles Esa separación, esa división No ayuda Se vuelve una cosa supremamente tóxica Yo creo que lo que ha faltado en Junior Es un técnico que destruye, que tumba Esos círculos Esos círculos y esas barreras O sea, unifica al equipo Yo percibo que en el Junior Hay esos grupos Los caleños de un lado Los canteranos del otro Los que han estado en el equipo por mucho tiempo Por mucho tiempo Del otro lado Y yo creo que ya esas divisiones Y también esa responsabilidad Cae sobre el capitán Como la famosa fraternidad en Estados Unidos Exacto Se forman unos Unos grupitos Y le hacen la vida imposible al otro Al nuevo que llega Pero Karina Eso no está tan mal Ese proceso de iniciar Porque es una manera de Formar Es como lo que hacemos también A veces el satélite Karina Llega una persona Y la primera semana es un perrateo Pero después En la segunda semana ya Ya entró en ambiente Ya entró en ambiente En serio Mateo Yo creo que eso es un plan de ustedes Porque yo nunca he participado Yo no he dicho Que tú has participado Pero eso lo hacemos inconscientemente Para integrar las personas Ahora Hay una versión Extrema de eso Y quizás Eso ha ocurrido en Junior Yo sí he escuchado Que a veces La manera que integran Los jugadores No es la manera más saludable Pero Viera como capitán Y Juan Cruz Real como técnico Tienen que tumbar esas barreras Y vamos a tener éxito Esta Esta Porque la gente Por la primera vez Mucho tiempo Está optimista Al comienzo del año ¿Cuándo fue la última vez Que sentiste eso Guti? 2018 17 17 ¿Cuándo el chateo? Cuando llegó Teo Y lo curioso es que A pesar De que Teo no está De que Teo salió Pues mucha gente Ya como que Terminó ese ciclo Con Teo El duelo El duelo Ya lo pasó Ya se pasó el duelo Juan Carlos Cuando quieras interrumpir Entra Porque Tú sabes que estos muchachos No dan tregua Pero si tú miras Por ejemplo Miras al Cali Dices muchacho Pero siento que solo Estás hablando conmigo El Cali es un equipo Que tiene Un grupo de costeños Y un grupo de Vallecaucanos ¿De dónde se agarró Dudamel? De los dos líderes Juan Camilo Angulo Y Teófilo Gutiérrez Y les hizo una reunión Y les dijo Aquí lo que importa Es el Cali Aquí no importa Si usted es de María Lavaja Si usted es de Barranquilla Si es de Tolima Aquí importa es el Cali Y hizo un club Hizo un equipo Y lo primero que hacían Normalmente los técnicos De antaño Cuando se podía Ponían a los jugadores De diferentes regiones En el mismo cuarto No hay que agarrarse Donde uno Pueda Yo estaba escuchando Un Remember Time Donde Abel González Contó una historia Creo que una persona Que se está ahogando ¿Verdad Tox? Algo así ¿Dónde estaba? Se estaba ahogando Sí Se estaba ahogando Y no tenía Yo creo que tú puedes Contestar con el micrófono No sé de dónde estaba No sé No tenía de dónde agarrar Porque se estaba ahogando Y un burro El burro como animal Tiene su estigma Tiene su ¿No? Conotación Porque son animales A veces muy feos El burro Siendo un burro Cariñoso Se acerca Al hombre Que se está ahogando Y el hombre Usa el burro Para agarrarse Ya se puede imaginar De dónde Y se sube Del charco De donde se está ahogando ¿Y entonces? El punto que quiero decir Es que a veces Hay que agarrar Lo que sea Para salirse del hueco Y el junior Últimamente está en un hueco Se está ahogando A veces el líder Del equipo A veces el líder Del equipo Puede ser el jugador Menos esperado Y uno cree Que lo ha visto Que ha visto bastante Pero realmente Todavía falta Es que Yo solo estoy repitiendo Porque es que Solo estoy repitiendo Una historia Que escuché Es tan bueno Contando la historia Que uno puede imaginar Gráficamente Lo que está pasando Yo solo estoy compartiendo Una historia Que escuché En un Remember Time Karina Entonces No me puedes echar la culpa No, no En los últimos años Un líder puede Salir de De un jugador Que Que no tenga Sí, que uno menos espera Por ejemplo Hay liderazgos futbolísticos Por ejemplo Tejo tiene de los dos Futbolístico Y liderazgo En grupo Por ejemplo Yo digo James es un líder futbolístico Cuando es un líder De 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 Personalidad Falcado Es un líder futbolístico Y de Personalidad ¡Hummm!